y Globalización 2015. Este acto es organizado en conjunto con el Departamento de Docencia Universitaria de la Escuela de Formación Docente, la Escuela de Psicología y además como parte de la labor realizada por el Grupo de Estudio Permanente sobre Vivo. En mesa principal nos acompaña la señora Teresita Ramelini Centella, directora de la Escuela de Psicología y en representación del INIE, la señora Alicia Vargas Porras, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, la señora Nora González Chacón, en representación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia y la señora Marta Picado, directora del Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica, con quien iniciamos este acto. Muy buenos días. Doctora Alicia Vargas, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, doctora Teresita Ramelini, directora de la Escuela de Psicología y directora del INIE, doctora Nora González, representante de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia. Señoras y señores conferencistas e invitados especiales, profesoras y profesores, compañeros y compañeras, estudiosos de Vygotsky, estudiantes y otras personas que nos acompañan. Es un gusto para la Universidad de Costa Rica y especialmente para el Centro de Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia, tener esta actividad en relación con Vygotsky y su legado en la investigación en América Latina, por varias razones. Primero, porque es una actividad de carácter interdisciplinario, en donde dos unidades académicas, la Escuela de Formación Docente y la Escuela de Psicología, unen sus esfuerzos en un proyecto de acción social que se vincula a la docencia y a la investigación. Segundo, porque después de todos los procesos de autoavaluación que se han seguido en la Universidad de Costa Rica, se evidencia la necesidad de articular la investigación, la docencia y la acción social. Mucho tiempo tenemos que hablar al respecto, pero los logros tenemos que compartirlos y colocar nuevos desafíos en este campo. Algo importante también, o como tercer punto, es que de los procesos de autoavaluación, sobre todo en la Universidad de Costa Rica y también en otras universidades públicas y privadas del país, se desprende la necesidad de que la investigación y la docencia se liguen, pero se liguen desde lo pedagógico. Se requiere de ese investigador que sea el que construye el andamiaje con las y los estudiantes para que las y los estudiantes generen investigación, se motiven por la investigación, se enamoren por la investigación, pero también una investigación articulada a la acción social en donde podamos compartir, no solo en el ámbito universitario, sino en otros ámbitos, los logros, los desafíos desarrollados por medio de la investigación. También quisiéramos, y es evidente de estos procesos de autoavaluación, que es imprescindible. Que hay una relación, un contacto permanente entre los investigadores de los centros de investigación y sus actividades en la docencia. Generalmente tenemos centros de investigación que desarrollan grandes actividades, procesos de investigación muy objetivos o muy rigurosos, más bien más que objetivos, muy rigurosos, pero estos procesos no alimentan la docencia, y la docencia no se alimenta tampoco de estos procesos metodológicos. Estamos claros que sí, la docencia se alimenta de los resultados de la investigación, pero no tanto los procedimientos. Este andamiaje, esta zona de encuentros entre investigadores y docentes y estudiantes, es fundamental en el ámbito universitario. Es lo que hemos podido encontrar. También encontramos la necesidad de que en la Universidad de Costa Rica y en las otras universidades públicas y privadas que hay en el país, se articulen las diferentes instancias que hacen investigación. También con los centros, o lo que conocemos, comunidades técnicas de apoyo de la docencia, para nutrir tres procesos fundamentales. El primero, los currículum. Actualización, revisión de los currículum permanentemente, desde una perspectiva más significativa, constructiva e integral. Segundo, los procesos de aprendizaje que se desarrollan alrededor de las aulas universitarias y extra aulas universitarias. Y algo muy importante también que se genera de estos procesos de autoavaluación, como una gran necesidad, es la formación de las y los docentes en la parte pedagógica y didáctica. En esto tenemos un gran reto en las universidades de este país, y me imagino que también en algunas universidades latinoamericanas. Por eso, este encuentro, o este primer encuentro, nos nutre de esperanzas y también nos plantea, o nos va a plantear nuevos desafíos. Porque trabajar en el proceso pedagógico, en el proceso didáctico, en el manejo de las y los espacios de educación permanente entre estudiantes y profesores, en una relación horizontal y dialógica, es el gran reto que nos marca en este momento la educación superior. Les deseo mucho éxito en esta actividad a las y los organizadores, que tengamos un espacio muy grato para compartir y para enriquecer, para crecer en el conocimiento. Pero también le agradezco al INE, sobre todo, el espacio que le brindó al CEA, al Centro de Evaluación Académica, para compartir esta linda experiencia. Muchísimas gracias y bienvenidos a las y los extranjeros también. Gracias. Continuamos ahora con el mensaje de la señora Nora González Chacón, en representación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia. Gracias. Buenos días, señora doctora Alicia Vargas, viceministra de Educación, señoras de la mesa principal que representan diferentes instancias de las universidades, personas invitadas, investigadoras, público en general. El primer encuentro, Vygotsky y su legado en la investigación en América Latina, que tendrá lugar los días 22 y 23 de septiembre del año 2014, es posible gracias al trabajo conjunto que han desarrollado el Instituto de Investigación en Educación, el INE, y el Centro de Evaluación Académica CEA de la Universidad de Costa Rica, el Programa Agenda Joven y el Programa de Investigación de Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED, ambos de la Universidad Estatal a Distancia, el Programa de Alfabetización Crítica de la Universidad Nacional, la Agenda Ciudadana por la Educación, Capítulo Nacional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Es un gusto para todas estas instituciones darles una muy calurosa bienvenida y expresar su más profundo deseo para que al terminar estos dos días de diálogo y construcción hayamos identificado una agenda de acciones concretas que reivindiquen el derecho a la educación y con ello la dignidad humana de quienes no pueden disfrutar de los beneficios del ejercicio de este derecho, sea porque sus condiciones materiales no se lo permitan, sea porque los gobiernos la ven como un gasto y no como una inversión y es un derecho humano. Tendremos interesantes exposiciones de fondo de temas como investigación educativa, evaluación y acreditación, contextos socioculturales y transformación social, enseñanza, aprendizaje, derechos humanos y equidad educativa, mercantilización de la educación, educación en la sociedad de la información y el conocimiento, poblaciones y grupos y vulnerabilidades, comunicación educativa. Todos estos temas los discutiremos arduamente en el transcurso de estos dos días. No solo los discutiremos y analizaremos, sino también tendremos expertos temáticos que nos ayudarán a guiar la discusión, por lo que opté para esta presentación, traer la voz de las personas jóvenes latinoamericanas y presentarles rápidamente lo que un grupo de ellos propuso en materia de educación. El programa Agenda Joven de la UNED en julio pasado organizó el curso internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven. En este participaron 40 jóvenes en un promedio de edad de 23 años provenientes de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Colombia. Un resultado del mismo fue la elaboración de lo que ellos llamaron una declaración de compromiso, mediante la cual identificaron los problemas que les acarrea una educación sin calidad y la exclusión del sistema educativo. Los resultados más importantes de esta declaración de compromiso fueron los siguientes. Sobre el proceso educativo señalan que es excluyente de un alto porcentaje, de personas, ya que ninguna persona debería quedar fuera de este sistema. Señalan que la formación docente es deficiente, que los currículums son descontextualizados de la realidad política, social, económica y cultural de la región. No se educa para promover un pensamiento crítico ni científico, ni en el desarrollo de destrezas para el acceso primero y el uso después de las TICs, ni tampoco para vivir en armonía con la naturaleza. Consecuentemente, la educación no les asegura trabajo ni una vida digna a la gran mayoría, o por lo menos a algunos que quedan excluidos. Hicieron un énfasis importante en el papel de los gobiernos locales como canalizadores e impulsores del desarrollo. Sobre las políticas públicas hacia juventud señalaron que mucha de la inversión económica hacia la juventud se contabiliza, por lo que se invierte en educación con las características descritas y no hay perspectiva intergeneracional a la hora de definirlas. Señalan que se plantean programas puntuales en algunos casos que no resuelven el problema de fondo. Finalmente concluyen que si no se educa en cultura, en arte, no será posible disminuir la violencia en las comunidades. Pareciera ser entonces que en nuestras sociedades occidentales latinoamericanas la racionalidad instrumental se instala en las estructuras de poder para desplegarse de manera grosera, excluyente e incluyente al mismo tiempo y no tiene como norte la felicidad. Hay una estructura formal que se articula desde el Estado y que a manera de red intenta ordenar de manera eficiente los componentes políticos, sociales, económicos y culturales para garantizar la eficacia, el trabajo, la estabilidad, la eficiencia y la educación se transforma en una herramienta de diseño para esta eficiencia, no en una herramienta para promover la integralidad del ser humano. Un reflejo de este proceso de estandarización educativa se ve en la rigidez de las evaluaciones sumativas de un proceso de enseñanza-aprendizaje jerárquico-individualista-memorístico que no promueve pensamiento crítico ni enseña a identificar y resolver problemas de lo cotidiano, a ubicar la información para resolver ese problema. No les enseña tampoco el trabajo colaborativo. Las mentes que tienen otras competencias analíticas difícilmente encajan en este sistema que rápidamente los expulsa y estigmatiza. Yo me pregunto, ¿puede haber felicidad en un ser humano o en un colectivo de ellos si en comparación a otros pares se le negó la felicidad de tener al menos un mejor lenguaje con el cual pensar, criticar y problematizar el mundo en el que viven? ¿Puede haber felicidad en una sociedad sin arte, sin música, sin poesía, sin poemas, sin lenguaje? ¿Educar para qué? ¿Qué debemos hacer y a qué debemos comprometernos? Buenos días. Como una muestra de la actividad cultural de la Universidad de Costa Rica, presentamos a los estudiantes Roberto Garrigues Herrera y David Porras Rudin, quienes interpretarán el tres movimientos del dúo para trombones de Osvaldo Blum. Gracias. 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 Agradecemos a los estudiantes Roberto Garrigues Herrera y David Porras Rudin. por compartir su arte con nuestro auditorio. Seguidamente escuchamos el mensaje de la señora Alicia Vargas Porras, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Gracias. 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 Muy buenos días. Me complace mucho estar de nuevo en esta alma mater tan querida para mí, compartiendo con ustedes en este evento tan importante para la educación costarricense. Gracias. Bueno, millions dito a todas lasl profesoranie y lasちゃunas y hasn't got us sequenced en Especialmente a doña Wanda Rodríguez, con quien hemos tenido una relación muy fructífera y que nos ha fortalecido mucho por varios años. Un cordial saludo también a Mauricia D'Antoni y a Victoria González, quienes han estado organizando este evento. Y a las personas, un cordial saludo a las personas de la Universidad de Costa Rica, el INE especialmente, el CEA, la UNED, la UNA y otras personas que hoy nos acompañan. La idea de replantear la educación es un asunto que marca todos los países en realidad en el mundo, algunos con mayor énfasis que otros. En una reunión que hubo de ministros de educación recientemente, organizada por la Organización de Estudios Iberoamericanos para la Educación y la Cultura recientemente, fue evidente que nuestros países en Iberoamérica estamos interesados en fortalecer la educación y sobre todo en llegar a algunos, a plantearnos algunos retos y posibilidades y que nos obligan a pensar en una educación diferente. Hay un afán por articular la innovación, el desarrollo tecnológico, la atención a las demandas sociales, el fomento a la cultura científica y tecnológica, la gestión en las instituciones educativas y el aspecto de una educación de calidad es algo que se marca en las discusiones que se tienen actualmente. Pero esta educación de calidad es una educación que debe estar orientada hacia la formación para la ciudadanía, con miradas mundiales, en donde se sumen personas solidarias, críticas, creativas, autónomas, responsables y proactivas. El pensamiento global con asidero local es un asunto que nos marca en la educación y desde ese punto de vista, el legado de Vygotsky, su pensamiento y las investigaciones que se realicen al respecto, sirven o nos permiten apoyar ese pensamiento nuevo que requiere la educación a nivel latinoamericano, a nivel mundial y sobre todo a nivel costarricense. Vinculado a la revolución que han provocado las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos un pensamiento global que nos marca profundamente. La preparación de personas que comprendan su paso por un mundo que existe más allá de las fronteras es fundamental. Esto toca asuntos culturales y las dinámicas mundiales inciden directamente en nuestro diario que hacer y en las decisiones que tomemos, las cuales muchas veces podrán tener incidencia más allá de nuestras fronteras. Digo que toca la cultura porque hoy nos movemos en medio de redes, de información, influencias, emociones, ideas que recorren todo el planeta y que nos dan un panorama amplio, pero que a la vez inciden en nuestras propias decisiones. Por ello, la lectura que hagamos de esas realidades mundiales diversas, tenemos que hacerla desde nuestro asidero local. Es muy importante entonces pensar la educación desde nuestra idiosincrasia, nuestros propios valores y nuestro interés como nación, de tal manera que se fortalezca primordialmente nuestro país. Ya hemos visto cómo a través de los tratados de libre comercio se desarticulan redes de cooperativas, sistemas de agro, industrias nacionales, protecciones ambientales y se tiende a desvanecer nuestra cultura para privilegiar otros pensamientos que provocan la identificación con los espacios transnacionales. Por encima de nuestro propio beneficio. Esto ha provocado una escandalosa y acelerada concentración de riqueza a nivel mundial y nacional, cada vez en menos manos y un empobrecimiento de la gran mayoría de las poblaciones. Por ello, en la educación debemos preparar para la ciudadanía mundial, pero con arraigo nacional, lo cual implica analizar críticamente y poner en su justa dimensión los intereses que mueven las acciones deseadas o desarrolladas en los ámbitos globales y nacionales y las implicaciones que esto tiene para la población mundial. Estamos en Costa Rica abocados a una nueva visión, a una nueva mirada de la educación. Aquí confluyen los resultados de investigaciones realizadas para construir un desarrollo en nuestro país sustentado en una ciudadanía más justa, solidaria, equitativa y con ese asidero local y nacional que nos permita incursionar proactivamente en un ámbito mundial. Esperamos los resultados de esta actividad que hoy nos convoca para fortalecer ese desarrollo nacional que queremos unir esfuerzos en nuestro país. Muchas gracias. Seguidamente el mensaje de la señora Teresita Ramelini Centella, directora de la Escuela de Psicología y en representación del INIE. Muy buenos días, compañeras de la mesa, doña Alicia Vargas, doña Nora González, doña Marta Picado, invitadas e invitados internacionales, compañeras y compañeros universitarios, señoras y señores. Para Vygotsky, el desarrollo psicológico tiene su génesis en la vida social. Es decir, el desarrollo psicológico de cada individuo es un proceso dinámico de co-construcción que tiene lugar exclusivamente a través de la participación de la persona en las actividades que se desarrollan en el contexto histórico social en el que se desenvuelve. Desde la perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, el desarrollo está necesariamente mediado por las relaciones sociales e impregnado por las coordenadas históricas, geográficas, culturales y personales que hacen a cada individuo una persona diferente, única e irrepetible en el mundo. La importante contribución teórica de Vygotsky, desde los procesos psicológicos elementales y superiores hasta la zona de desarrollo próximo y el andamiaje, permite contar con un acervo fundamental para comprender en detalle la interrelación entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, entre el actuar y el sentir en el mundo, colocando en un lugar privilegiado la relación del ser humano con su entorno social. La influencia del otro, la otra, ocupa, por lo tanto, un lugar preponderante en la construcción de la identidad psicológica de cada individuo. Como señaló Vygotsky, el salto cualitativo se da gracias a que la persona se apropia activamente de la experiencia histórico-social a través de las interacciones sociales. Esta apropiación genera una doble revolución en el individuo. Por un lado, transforma radicalmente en una dimensión cualitativa su relación con el medio y, por el otro lado, gesta nuevas funciones psicológicas. Ambas transformaciones hacen posible la capacidad de representar lo ausente, de idear lo no existente y de planear hacia el futuro. Es decir, en los términos de Vygotsky, las funciones elementales son superadas cualitativamente y transformadas en funciones superiores. Los aportes de Vygotsky no solo han sido de enorme importancia para la psicología, sino también fundamentalmente para la educación. Vygotsky destaca primeramente que la comunidad y el medio social tienen el papel principal en el aprendizaje y lo que rodea a cada estudiante afecta cómo éste ve el mundo, cómo lo interpreta y, a partir de esto, cómo aprende. Para Vygotsky, el aprendizaje no es solo un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino que es una actividad social y colaborativa que no puede ser enseñada, puesto que es un proceso activo por parte de cada estudiante, quien debe construir su conocimiento a partir de su experiencia y, gracias a esta última, adapta la información nueva a los conocimientos ya adquiridos. Es decir, cada estudiante construye su propia comprensión del mundo en su propia mente. Así, el conocimiento es el resultado del proceso de interacción entre el sujeto y el medio, entendiéndose este medio como algo no solo físico, sino también social y cultural. Al otorgarle una importancia cardinal al rol del docente y la docente como mediadores entre la cultura y la civilización humana y el niño o la niña, al poner énfasis en los sistemas de enseñanza adecuadamente estructurados, al indicar que una cosa es lo que la niña o niño puede hacer por sí solo y otra lo que haga con la ayuda de la maestra o el maestro, Vygotsky ha permitido concebir la educación como una alternativa esperanzadora para la humanidad. La cultura social es el poderoso instrumento que forma y amplía las capacidades cognitivas y transformadoras del ser humano, preparándole para que transforme su medio en beneficio de todas las personas. Realizar un encuentro dedicado a Lech Vygotsky, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo y fundador de la psicología histórico-cultural, es un gran acierto, especialmente en estos momentos en que es indispensable asegurar que la construcción del conocimiento cuente con amplio debate entre las distintas teorías y formas de concebir la subjetividad. Es indispensable alejarse de la falsa neutralidad académica y de la pretendida neutralidad en el planteamiento metodológico de quien realiza la investigación. Además, las psicólogas y los psicólogos no deberíamos contentarnos, creo que tampoco las personas educadoras, con interpretar el mundo, sino que ojalá aspiráramos a transformarlo, vinculando significativamente la teoría y la práctica. Organizar este encuentro dedicado específicamente al legado de Vygotsky en la investigación en América Latina, permitirá conocer muchos nuevos ámbitos en los que su teoría está siendo utilizada actualmente. Les deseo muchos éxitos en este encuentro y que las reflexiones que se obtengan en este espacio sean socializadas ampliamente en nuestra universidad y en la región. Muchas gracias. Finalizamos este acto, agradecemos a las señoras miembros de la mesa principal sus palabras, a ustedes su atención y presencia. Les recordamos que posteriormente estaremos iniciando con la conferencia denominada El Estado Actual de la Investigación Histórico, Cultural y su vinculación con el legado Vygotsky, impartida por la señora Wanda Rodríguez Arrocho. Ahora les solicito pasar a tomar un refrigerio ubicado en el entrepiso de este edificio. Que tengan muy buenos días y de nuevo muchas gracias. 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 Gracias.